Construir un lugar mejor sin destruir lo que tenemos es el proyecto que estos días se ha llevado a cabo en Quintanar de la Orden. La iniciativa parte de un grupo de jóvenes de la localidad en colaboración con la artista internacional Milu Corretz para transformar la vieja fachada de un edificio de siete plantas situado en la céntrica Plaza del Grano en una obra de arte urbano de 350 metros cuadrados. El grupo ha conseguido la colaboración del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y de la Plataforma por el Desarrollo de la Mancha Toledana, entre otros colectivos, empresas, vecinos y asociaciones. Conecté dos ideas, que era lo que es el arte urbano con el problema que generaba este edificio para la estética de Quintanar, para lo que es el patrimonio arquitectónico de Quintanar, al estar ubicado en el centro histórico al lado de la iglesia. Estamos dos historias del arte, una educadora social, un publicista, luego hay técnicos de sonido, hay técnicos de imagen y es que muchísima gente de alguna u otra manera está colaborando para sacar esto adelante. El gigantesco lienzo ha logrado convertirse en el centro de atención de vecinos y visitantes. Y es que esta artista argentina ha rescatado de las páginas de Don Quijote de la Mancha a su Dulcinea, creando así un icono para esta localidad. Santi me dijo que la temática tenía que ser Quijote y yo tuve que leer eso en literatura española. Y bueno, nada, entonces se me ocurrió que Dulcinea es como el motivo de la locura de Quijote, como la polución o la razón por la cual comete todas esas locuras. Entonces se me ocurrió pintarla a ella, sosteniendo del Quijote y a los molidos. En realidad el razonamiento es prácticamente el mismo. Cuando hace 6x6 es una cuadrícula y es con escalera y también aprendes a pintar por sectores. Bueno, ahora el sector en vez de, no sé, medio metro por medio metro es de dos metros por dos metros. Pero el razonamiento es prácticamente el mismo. En tan solo unos días Milú Correcha ha logrado transformar un edificio que rompe la estética del casco histórico en una obra de arte de más de 20 metros de altura en la que ya se pueden contemplar a la bella Dulcinea arropada por su enamorado Don Quijote junto a su fiel escudero Sancho y los característicos molinos de viento de la Mancha. Gracias. 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 Gracias.